... Seguimos con el diario del lunes, en este caso un poco de política y más de economía. Porque la semana anterior, Patricia Bullrich en la Fundación Mediterránea presentó a quien sería su Ministro de Economía, un hombre realmente muy fuerte, de mucho predicamento, hablando de lo económico, en lo que respecta precisamente a un eventual triunfo electoral. Digo, si gana Bullrich, Melconian está ahí. Carlos Melconian sería su Ministro de Economía, golpeado porque había perdido Racing, Melconian fanático. Había perdido por la Copa Libertadores con Boca. Pero el condimento potente del encuentro que sirvió para presentarlo a Melconian como su posible Ministro de Economía para Patricia Bullrich, es que también la Fundación Mediterránea se sumó al proyecto de Bullrich acompañando desde lo técnico. Claro, recordemos que Melconian es presidente del Dieral, ¿no? Melconian es actual presidente del Dieral, que es el Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea y que tiene un nutrido equipo de economistas en distintas áreas y que, bueno, junto con Melconian van a trabajar para terminar de desarrollar. El Dieral ya tiene un plan de mediano y largo plazo para, ellos dicen, bueno, estabilizar primero la economía y ponerla de nuevo en la senda del crecimiento. Bueno, nos visita para hablar del tema de esta presentación de Melconian, el ingeniero Sergio Torres es el tesorero... Sergio Rogio. Perdón, Sergio Rogio. Disculpeme. Por favor. Sergio Rogio es el tesorero de la Fundación Mediterránea y viene a hablarnos precisamente de esta presentación. Bueno, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Y la pregunta inicial es, bueno, digo, como presentaba José Busaniche, por detrás de esta presentación de Melconian con la idea de un proyecto en conjunto. Sí, correcto. Hace un año y medio nos reunimos varios de los empresarios de Fundación Mediterránea y vimos que la situación que estaba el país, y un poquito pensando en lo que había sucedido en los 80, cuando nos habíamos preparado para este plan de gobierno que después Cavallo, de la mano política de Menem, pudo llevar a una ejecución y que yo creo que todavía estamos viviendo un poco de muchas de esas medidas que se hicieron en ese periodo, por más que sistemáticamente en estos 20 años la fueron dando de baja muchas de esas nociones básicas que tiene la economía. Y bueno, ahí se vio que veníamos trabajando ya varias décadas en documentos permanentemente que salen publicados en los diarios, en la radio, en la televisión, pero había que ir a alguna posibilidad de generar una acción de gobierno con esta documentación. Y bueno, ahí fue que se contactó a Carlos Melconian y a su equipo para sumarlo a los equipos de Fundación Mediterránea, que como ustedes saben están 7 filiales en todo el país. Y bueno, ahí se formó un equipo compacto de 70 economistas que en interrelación con los empresarios durante un año y medio trabajó en este programa, que como lo presentó Melconian, es un programa con un carácter federal, un programa, como él dice, la palabra asible, que se puede hacer, que es ejecutable y que tiene la característica de ser un programa integral, porque si no, la sábana es corta, todos dicen que hay que reducir los impuestos, pero si los 200 impuestos que tiene nuestro país lo llevamos como Paraguay a 3 o 4 impuestos, se desfinancia el presupuesto público, entonces todo tiene que formar parte de una integralidad. Se está trabajando en el área fiscal, en el área monetaria, empresas públicas, distintos sectores como energía, exportaciones, en fin, es un plan con un carácter integral, digamos. Sergio, ustedes inicialmente, junto con Melconian y los equipos técnicos de Lideral, desarrollaron este programa en principio de forma partidaria y creo que, recuerdo, lo presentaron a muchos candidatos, incluso estuvieron con Cristina, con miembros de la Corte Suprema, con gobernadores, con masa. Sí, por supuesto, y con gobernadores también, con la iglesia, con los sindicatos. ¿En qué momento se produce el clic donde, bueno, finalmente es Bullrich la que lo toma? ¿Cómo fue eso? Yo diría que el clic se produce después de las PASO, porque medio que parece que el Balotage se salteó, se ganó una etapa, digamos, ¿no? Lo que todos pensaban que iba a ser una etapa de Balotage, ahora se están jugando un poco las cartas en este periodo. Como bien decís, el programa, la institución, la Fundación Mediterránea es apartidaria, de hecho, en los 90 era un gobierno peronista que llevó a cargo el programa, digamos, ¿no? Es apartidaria y, bueno, quien se acercó y dijo, me gusta este programa, lo estudió bastante a fondo, dijo, me gusta el perfil también de los que lo pueden ejecutar, fue Patricia Bullrich, de ahí que se presentó a Melconian y se está trabajando con ellos, digamos. Sergio, ¿y lo sorprendió un poco con la presencia de Osvaldo Giordano todo esto que se originó del azotismo, el peronismo, toda la polémica que se generó en torno a la presencia de Giordano el jueves en la presentación de Melconian? Yo diría, a mí no me sorprendió porque, primero que es una polémica nosotros no vamos a entrar para nada, en todo caso es una polémica de otro sector, del peronismo, pero no me sorprendió porque hay mucha gente que está colaborando con el programa, ¿no? De una manera u otra, hay muchos economistas, porque además tiene un perfil apartidario, esa es la característica. Está bien. Ahora, tal vez se desdibujó un poquito ese perfil, pero así era. Ahora, Rogio, ¿está colaborando Giordano? No, no, pero digamos que es un economista más que puede servir de consulta, ¿o no? Yo creo que es así, yo no puedo decir porque la verdad hasta desconozco qué grado de colaboración, pero él escribió un libro, ese libro Patricia lo leyó y dice que le pareció muy interesante. ¿Qué grado de colaboración tiene con el equipo de Melconian y del IERAL de Fundación Mediterránea? Lo desconozco, pero no me sorprendería porque él ha hablado con muchos sectores y creo que, y eso decía un poquito Melconian, no hay nada por inventar, está todo inventado, todos saben lo que hay que hacer, es tal vez el perfil de quién lo va a hacer, los tiempos en que lo va a ejecutar, digamos, dos terceras partes de la sociedad pidió un cambio, de eso no hay ninguna duda, digamos. Y bueno, ya, y los cambios es más que nada un tema de forma que de fondo, diría, ¿no? También pensando en mi ley, ¿es una cuestión de forma y no de fondo? Yo creo que sí. ¿Qué piensan de mi ley? Yo la verdad que si uno ve los puntos del programa de mi ley, yo hablo con muchos empresarios y todos decimos, suscribimos casi todo, digamos, porque si uno ve el programa de mi ley y ve lo que hizo Cavallo o Menem en los 90 y hay mucha similitud, digamos, ¿no? Similitud en todos los sectores, ¿no? O sea, reducir la inflación creo que es el principal objetivo, lo tiene mi ley. Yo diría que hasta Massa lo va a plantear, digamos, en su... Todos dicen, bueno, Massa, si gana no tiene otra que el año que viene hacer un programa que no va a ser demasiado diferente, pero bueno, tienen restricciones por compromisos, etcétera, que pueden tener en su partido, pero el número uno es bajar la inflación, digamos, ¿no? Para bajar la inflación no hay otro secreto que ir a un equilibrio fiscal. 20 años de gobierno, de estos últimos 20 años, este es un estudio que hizo la Fundación Mediterránea, hemos pasado de un gasto del Estado, de un gasto de un sector público que es del 22% del PBI a un 38% del PBI. Ese es un gran elefante que nos chupa la sangre al sector privado. Yo creo que cuando va... Esto que es una novedad que un sueldo de un empleado formal está... Hay un sector que está debajo de la línea de pobreza, es un resultado de eso. O sea, de haberle chupado la sangre al sector público que casi se aumentó en un 50% en un periodo de 20 años sin haber dado más servicios, que le ha sacado al sector privado. Es muy simple. Y eso yo creo que todos los candidatos que asuman lo van a tener que encarar. Si no, no tiene solución. Sergio, cuando vos decís que los empresarios en general están de acuerdo con el programa económico de mi ley, ¿qué preocupa? ¿Las formas de mi ley? ¿El entorno? ¿La forma de llevar adelante sus propuestas? Yo creo que... Mirá, diría que hay tres cosas que preocupan. Por un lado, la inexperiencia política del candidato. No está muy claro sus dos años en la legislatura, digamos, cuál fue el resultado. Primero, la inexperiencia política. Segundo, creo que preocupa un poquitito ver que no... En comparación, por ejemplo, con este equipo de 70 economistas que durante un año y medio han trabajado, da la impresión de que se están rearmando y son los primeros sorprendidos del resultado, digamos. Por más que el candidato dice estoy listo para asumir, digamos. Pero parecería que, bueno, alguno está viniendo de Estados Unidos a tomar parte de las cosas, como quien se está. Y te diría, un tercer tema es la falta de un partido político de respaldo. O sea, que hay que hacer una reforma. Todos los puntos están planteando, diría, prácticamente todos tienen que salir del Congreso. Y en el Congreso no hay respaldo. O al menos no hay respaldo. Claro, hoy supongo que algunos podrán respaldar, pero claramente no hay un partido, no hay un ejercicio. El Congreso, por norma, es para consensuar leyes, ¿no? Para eso está, porque el Ejecutivo las ejecuta. No tiene tiempo. El Congreso se tiene que tomar. Vimos este tema de la ley de alquileres, es que 40% de la oferta de alquileres salió del mercado. Y bueno, se discutió y algunos querían dar de baja la ley actual, otros querían reformarla. Y bueno, por consenso de la oposición salió la reforma. Pero bueno, la libertad avanza no la votó, digamos. Entonces, me parece que uno tiene que tener un ejercicio de consensuar las leyes. Bueno, esas son las cosas que preocupan. Pero, como digo, las bases que plantean, sacando algunas cosas medio estrambólicas que ya ni siquiera están en su plataforma política, así que creo que hay que descartarlas, pero la esencia no cambia mucho lo que está planteando, digamos. Sergio Roggio, muchas gracias por participar en el programa, por dejarnos estas definiciones. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy amable. El ingeniero Sergio Roggio de Fundación Mediterránea. Nos vamos a la pausa aquí con el diario del lunes, hablándoles de una nueva tendencia en el mercado. En este caso, vamos a hablar de PACAR, el sistema de paquetería perteneciente al Correo Argentino, que se integra a tu e-commerce y multiplica las ventas absolutamente en todo el territorio nacional. ¿Qué esperás para mandarte con PACAR? Vamos a la pausa y ya seguimos.